La OMP, encargada de realizar procesos electorales con seguridad y transparencia, ha puesto en marcha con éxito desde el año 2009 el voto electrónico no presencial, tecnología de vanguardia que ha sido utilizado en 70 procesos electorales de organizaciones públicas, privadas y en instituciones de la sociedad civil. Gracias a esta modalidad de votación, 70 instituciones realizaron elecciones ecoeficientes, económicas, con resultados inmediatos y en algunos casos lograron una participación electoral mayor al 90%. Tenemos la enorme satisfacción de haber logrado una participación récord en el Colegio Médico del Perú. 91.75% del total de los médicos hábiles, es decir, autorizados a sufragar, lo hizo el día de ayer. De los 54.000 médicos hábiles, más de 50.000 ejercieron su voto. Creemos que el convenio firmado por el Colegio Médico con la OMP ha logrado los objetivos que se proponían, cuáles son el de rodear de todas las garantías al proceso eleccionario, en primer lugar de la transparencia. Esto refuerza la institucionalidad del Colegio Médico del Perú y le da una enorme legitimidad a las autoridades elegidas. El uso del voto electrónico no presencial tiene diversos beneficios en los cuales destacan el ahorro de papel, energía eléctrica y gastos operativos para el acondicionamiento y traslado del material electoral, pero sobre todo, permite al elector votar en línea desde la comodidad del hogar, el trabajo o cualquier parte del mundo, eliminando errores en la emisión del voto y el llenado de las actas. Se le va a entregar a cada elector una credencial que le va a permitir ingresar a este módulo de votación que es completamente separado, independiente de lo que es el módulo de la votación. Una vez que se ha validado la identidad del elector, se pasa ya al módulo de la votación, donde se le van a mostrar las opciones que corresponden a la elección. El elector va a seleccionar una de las opciones y luego va a confirmar su voto. Inmediatamente va a recibir un correo en el cual le confirman su participación. Esta herramienta moderna creada por la OMPE, usada hace 11 años en asistencias técnicas, constituye en la práctica un voto a distancia con alto grado de seguridad y confiabilidad, ya que el sistema no almacena ninguna relación entre el voto y el votante, es decir, que su identidad no se relaciona con su voto emitido. Asimismo, asegura que el voto ha sido almacenado tal como se emitió por el elector y que fue incluido en el resultado de la votación. Entre las medidas de seguridad adoptadas para el voto electrónico no presencial se tienen el servicio Firewall Web y Ethical Hacking para prevenir ciberataques como los de acceso denegado, que protege al módulo de votación al filtrar y monitorear el tráfico entre el servicio web y la Internet. También el acceso al módulo de votación, el cual es solo con las credenciales entregadas y activadas, es decir, cada credencial es entregada y activada a un solo elector. Y el servicio de la nube, que garantiza alta disponibilidad, lo que implica que el servicio de votación puede ser utilizado sin problemas ni interrupciones por los electores. Complementariamente a las acciones de seguridad de la solución tecnológica, tiene programada auditorías que permitirán evaluar el código fuente de los componentes del sistema del voto electrónico no presencial, asegurando que el software cumpla adecuadamente con el marco de los principios y garantías técnicas establecidas, asegurando la integridad, confidencialidad y consolidación de resultados. Gracias por ver el video.